En el transcurso de las próximas semanas, la sección de primaria de la institución educativa Antonio Álvarez Restrepo cambiará de sede. Dicho traslado será a la edificación contigua a la que actualmente ocupan y en la cual se vienen adelantando una serie de adecuaciones. La primaria que estaba ubicada en la sede donde antes funcionaba la escuela Sucre, va a pasarse al lado de una construcción contigua donde funcionó en algún momento las confecciones OVEN. En esa construcción vamos a tener todas las condiciones técnicas y todos los requerimientos que especifica la Secretaría de Educación de Antioquia y el Ministerio para atender los estudiantes de primaria, con las aulas completamente dotadas, un espacio muy adecuado y también que cumple todas las exigencias para el restaurante, también las zonas recreativas con parques recreativos para los niños y dos canchas, una de microfútbol y una de baloncesto que van a estar ubicadas también al interior de la construcción. Con el traslado a esta nueva edificación, lo que busca la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo es seguir brindando una educación de calidad a un amplio sector de la comunidad sonsoneña. Están en este momento abiertas las inscripciones para todos los grados de formación. Estamos en la actualidad con los mismos cinco talleres ofreciendo mecánica automotriz, mecánica industrial, electricidad, evanistería y metalistería. Y también tenemos inscripciones para preescolar y primaria. Las inscripciones de preescolar se están haciendo directamente en la Secretaría de Educación, pero para todos los otros grados se hacen directamente en la institución educativa si están abiertas en este momento. Los invitamos nuevamente, los estamos esperando. El proceso de formación que ofrece el colegio es un proceso con toda la calidad, es un proceso dotado de los mejores objetivos y que cumple con la calidad que pide el Ministerio. Mayores informes en la línea telefónica 869-1030.